¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy les traigo un nuevo video de Chopkins. ¡Yes! Recuerden, si les gusta, denle like y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal acá abajo. Ahora, ¡vamos a empezar! Y este es el set de Chopkins que vamos a abrir hoy de la temporada 2. ¡Yes! Miren todas las secciones. Baby, Pantry, Cleaning and Laundry, Homeware, Shoes, Frutas y Vegetales y Bakery. ¡Vamos a abrirla! ¡Ok! Aquí lo tenemos. Este es el papelito de descripción. Vamos a ponerlo por aquí. Y primero vamos a ver las cestitas. Sí, estas son las típicas cestitas de la temporada 2, que ya tenemos muchas. Y en este set vienen cuatro cestitas. Y primero vamos a coger a este verdecito, que yo creo que es un bote de basura. Miren, se le sale una cáscara de guineo por aquí. ¡Qué cómico está! ¡Sí, es un Lisa Litter! ¡Un Chocking común! Vamos a dejarte aquí. Y el próximo es un heladito. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Yes! Con chispas de fresa. Miren, es como de mantecado o vainilla. Este es un Ice Cream Dream. ¡Un Chocking común! ¡De Sweet Red! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Y este pequeñín! ¡Ya lo tengo! ¿Recuerdan? En el set anterior nos salió este pequeñín. ¡Sí! Este es de lavar ropa. De la sección de Cleaning and Laundry. Seguimos con este otro de acá, que también tengo uno muy parecido, pero en otro color, en un color naranja. ¡Mírenlo aquí! ¡Son dos gemelitos más! ¡Unos Beans! Miren, parecen unas laticas verdes, ¿verdad? Vamos a seguir con... ¡Wow! ¡Miren qué bello este! ¡Es de terciopelo! ¡Sí! ¡Esto es un Pumper! ¡Un pañal de bebé! ¡Qué lindo! ¡Y este es un Nappy Deep! ¡De la sección de Baby! ¡Un Chocking extra raro! ¡Y este de aquí es un Chew's! ¡Un zapato! ¡Un tenis deportivo! ¡Y este es de mujer! ¡Porque miren qué estrellitas más bellas tiene! ¡Qué lindo está! ¡Y ya tengo una gran colección de zapatos! ¡Este es un Sneaky Zoo! ¡Un Chocking raro! ¡De la sección de Chew's! ¡Por supuesto! ¡Miren toda mi colección de zapatos de Chocking! ¡Están bellos todos! ¿No creen? ¡A mí me encantan las plataformas! Seguimos con... ¡Wow! ¿Y esto qué será? Pues no tengo ni idea. ¡Vamos a ver! ¡Es un Cherry Churro! ¡Un Chocking raro! ¡Wow! ¡Qué rico un churro! ¡A mí me encantan los churros! Seguimos con... ¡Wow! Y este se parece al amarillito que sacamos antes. ¡Y es un Wendy Washer! ¡Un Chocking raro! ¡De cleaning al Landry también! ¡Es para lavar en la lavadora! ¡Me imagino! ¡Y miren! ¡Se le está botando un poquito! ¡Miren! ¡Se parecen! ¿Ven? ¡Seguimos con... ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Miren! ¡Una fresa y crema! ¡Y se le bota la fresa! ¡Es un Chocolava! ¡Un Chocking común de... ¡Bakery! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ese sí se me antoja! ¡Y este pequeñín bello es un ajito! ¡Me encanta el ajo para la comida! ¡Garlic Rose! ¡De frutas y vegetales! ¡Pero tiene una carita tan triste! ¡Qué le habrá pasado! ¡Ay, pobrecito! ¡Bueno, y ahora nos quedan los dos Chockeys sorpresas! ¡Qué bien! ¡Vamos a empezar con el primero! ¿Cuál nos tocará? ¡Eje! ¡Otro de la sección de Baby! ¡Pero esto no sé si es un bote de compota! ¡Un Gaga Gourmet! ¡Un Chocking extra raro! ¡Está lindo y es de terciopelo! ¡Todos los Chockeys de esta sección son de terciopelo! ¡Y el último! ¡Tarantatán! ¡Miren qué bonito! ¡Es transparente acá abajo! ¡Y esto es como rosado con bolitas! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver cómo te llamas! ¡Y este es un Merry Muffin! ¡Un Chocking extra raro! ¡Es un Muffin! Bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado tanto como a mí A mí me super encantan los Chockeys Quiero mandarles un besito a Sara y a Sabelo Chua Otro para Soy Luna Nepo Y también para Super y Pro ¡Bye, bye!